...Ortiz Flores, Puerto Rico. Por carril 7, Benjamín Joaquín Bruschetti, Paraguay. Carril 2, Guillerme Santos Caribe, Brasil. Por carril 6, Guido Buscaglia, Argentina. Por carril 3, Alberto Mestre Vivas, Venezuela. Por carril 5, Lucas Peixoto Martins, Brasil. Y por carril 4, Cristian Quintero Valero, Venezuela. Bueno, una vez más Cristian Quintero compitiendo en representación de Colombia. Una prueba que Argentina extraña en la presencia de Federico Gravich. Quizás el nadador que más logros ha tenido en la rama masculina en la última década. Fede es un nadador muy querido en nuestra selección. Junto con Guido Buscaglia se han estado turnando en llevar la posta de los 100 metros libres. Su ausencia producto de una lesión. Y el COVID que también tuvo, o sea, COVID más lesión, una lumbagia muy muy fuerte. No permitirle la presencia al argentino que nuestra selección extraña realmente. Pero bueno, ahí está también Roberto Estrelkov, el salteño. Otro querido compañero de nuestros equipos que va a estar participando. Y frente a eso, una rama de nadadores muy dura, ¿no? Mestre Vivas, el nadador que vos mismo comentabas hoy, ¿no? Guillermo Santos, el junior de Brasil. Peixoto. Peixoto, perdón. Lucas Peixoto. Y Guillermo Santos también el otro junior ese. Sí, 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 sí. Mirá, mirá Guillermo Santos allá adelante. Sí, señor. Salió como un cohete, como un cohete. Mirá, liderando, bueno, no, el carril número 3, liderando Mestre, ¿no? Mestre, Mestre. Exactamente, Mestre. Tres nadadores por debajo de los 50 segundos en la clasificación. Ahí está, giro, top, top. El giro fue Mestre, Quintero. Sí, Mestre, Venezuela pasó muy muy fuerte. Vamos a ver si sostiene un retorno de 26 bajos. A ver si es posible. El retorno de 26 bajos, a ver si es posible. Ha sido una vez más el venezolano. Ojo con Peixoto. Bueno, un cierre, Peixoto, Quintero. Peixoto, Quintero, Santos. Aquí es el cierre. Bueno, no vemos ahora cómo ha sido el cierre. Bien, 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 bien. Primera ubicación para Peixoto con 49, 36. 49, 36 para el brasilero. Igual todos ahí. Todos ahí, Venezuela, Venezuela en segundo y tercer lugar. Muy bien Guido Buscaglia, pero no pudo estar el argentino arañando el podio, ¿no? 50, 0, 6, su marca. Luego llegaron más atrás Santos Caribe, el otro brasilero. 50, 34. Brusque, Hawking, el paraguayo 57. Flores Ortiz de Puerto Rico. Roberto Estrelco en el octavo lugar. Y cerrando el uruguayo Martínez. ¿Quién tenemos que aquí, qué desplazaría? Brasil, Venezuela, Venezuela, Argentina, Brasil, Paraguay, Puerto Rico. Digamos que a la postre, Roberto Estrelco queda en el séptimo lugar en esta prueba. Sí, sí señor. La verdad, Peixoto es un nadador más de 200 metros. Por eso lo hemos visto levantar en los últimos 25 metros el ritmo y el cierre de prueba. Se ve que se pudo ritmo y el cierre de prueba. Se ve que se pudo acomodar en el último cuarto. Al final, mientras recibimos estas imágenes, vamos a decirles que se terminan de competir los 100 metros libres para quien llegó recién a esta transmisión. Los varones, ya las mujeres han competido. Seguimos repartiendo el podio entre las naciones sudamericanas. Ningún predominio hasta ahora. Brasil, ahora que aparece, mirá, viste que hablamos. Ecuador, oro. Colombia con un oro. Argentina con oro. Ahora Brasil con oro. Y Ecuador también con oro, ¿no? Así que está repartida la disputa del medallero sudamericano. Muy parejo. Vamos a ver cómo va evolucionando el medallero en el paso de las pruebas, ¿no? En cada jornada. Y eso es muy bueno. Bueno, cuando Pilar está aguardando... Allí está Pilar Pereira aguardando la llegada del ganador de esta prueba. Vamos a ver si puede estar presente. Es cierto que vamos a tener premiación a continuación de esto. Exacto. Vamos a ver si... Bueno, pero lo que sí, vamos a recordar que ninguno de estos competidores, los por lo menos los primeros... Los primeros tres han ratificado la marca B de Juegos Olímpicos. Quedó a nada, Guido Buscalia con 50-06. Pero creo que Guido ya... Bueno, el selectivo de Argentina no era válido para Tokio. Así que no alcanza todavía la marca B. Y Peixoto ahí está con María de Pilar Pereira. Adelante, Pilar, entonces. ¿Se entiende en castellano o prefieres que usted te java portugués? Pilar, creo que en portugués por su etapa de nadadora la debe... Adelante, Pilar. Vamos a comenzar con Lucas, el ganador de estos 100 metros libre. Hola, Lucas, felicitaciones. Bienvenido a la Argentina y a este campeonato sudamericano. Contanos cómo sentiste la prueba. ¿Cómo se siente la primera competencia, toda la pandemia por detrás? ¿Cómo es hoy estar en competencia? Sí, solo de estar aquí yo estoy muy feliz. Me sentí muy bien, principalmente en la vuelta. Y es una piscina maravillosa. Entonces estoy muy feliz de estar aquí, poder competir aquí. Muchas gracias, parabéns nuevamente. Bueno, dejamos a Lucas que nos acaba de contar que está contento, que está feliz. Le gusta mucho el ámbito. Así que nuevamente bienvenido y nos volvemos a ver. Quería mandar también un beijo para mi familia. Gracias, mi mamá, mi papá, mi mamá, todo el mundo está asistiendo. Gracias, Lucas. Gracias.